y hola chicos cómo están espero que estén muy bien hoy les voy a tener un vídeo de este juego tan tan divertido tan interesante llamado lib de chicos perdí parte de la grabación que estaba haciendo así que ustedes no se preocupen que activa la segunda parte que tenía y aquí la tienen net y va muchísimo más fluido si se los recomiendo lo que me mató me va a poner un anuncio incluso sin internet no lo creo no 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 creo así si lo hizo puede que me puse un anuncio sin internet guarda las cookies se tenga cuidado con eso llegamos al bronce y ahora que gracias ok 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 esta clase de juegos no me enfada mucho yo soy muy de controlar el estrés y cosas así no y en perfecto ya volvimos al lugar donde estábamos más o menos no todavía faltaba mucho mucho lugar muy muy bien que me mata muy que me mata y no puedo creer que me matara hacer así de esa manera como que le voy a aplicar un poco más fuerte a la pantalla porque me da cosa porque no sé si no le estoy picando bien o es porque el juego como que se la guía y tal ok ya estamos subiendo ok perfecto subimos antes de comenzar el juego voy a detener internet antes de abrir el juego voy a voy a apagar la internet ya cuando quiera guardar la partida o algo así simplemente la conecto y listo y casi muero ok perfecto go go uy casi casi muero esto se ve relativamente sencillo lo que hay perfecto y vamos al piso número 8 vamos a guardar aquí que me quedan 84 frutas lo que quiere decir que puedo guardar cuatro veces más por favor gracias como que hay ocasiones se traba mucho ok creo que voy a salir desde el lado ok entiendo amarillo ok no es demasiado rápido vamos a salir en el lado amarillo y saltamos bien hey 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 porque vino hacia mí como voy a saber yo que viene hacia mí por favor por favor y el anuncio y viene el anuncio que tengo lo tengo el internet apagado que tengo el internet apagado y me salta el anuncio ok venga simplemente apenas estaba entrando o sea no quería no quería hacer eso por favor por favor como se supone que voy a hacer voy a hacer ok muy bien así quieres jugar venga y como se supone que voy a hacer eso si el tipo de arriba me mata y me va a salir el anuncio que tengo el internet apagado como él me sale la noción esto ok yo no me enojo no me enojo no me enojo no 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 ok no salió el anuncio que debería de salir eso es buena señal hacemos esto perfecto perfecto lo logramos logramos bien salimos ahora nos vamos por el medio que se ve mucho más fácil llegamos al número 7 pero no podemos guardar porque guardamos de ahí creo que quedan solamente siete niveles está esta sala es medio repetida tenemos que vencer al tipo este de los cuernos o simplemente lo pasamos y listo uy llegamos al piso no soy cabrón uy perdón se me salió uy llegamos al piso número 7 no 7 sí estamos bien ya vamos a llegar al plata ya vamos a llegar a la plata perfecto vamos a conseguir el voy a tratar de conseguir en cada vídeo todo el reto en todo todo lo todo el reto ok tira demasiadas veces esa cosa bien uy me va a matar eso no no me enojo llegamos a la plata bien perfecto ahora creo que se va a poner se va a empezar a complicar muchísimo más supongo aunque estos tipos como que pueden llegar a ser bastante bastante molestitos hoy me va a matar eso verdad sí sí me va a regresar hasta al 6 pero esta parte es un tanto sencilla porque incluso aquí se repitió una de las ven esta parte si es relativamente sencilla uy buena buenísima perfecto y ahora vamos a vamos a simplemente desbloquear esto o no puede ser ok es complicado porque el donde está parado que es donde chocas con que se resbala no se medio resbala lo que lo hacemos rápido pasamos esto rápido en esta parte sencillísima bien la música es bastante buena la música este juego es bastante buena como que le combina perfecto tengo que tener cuidado con con estas cosas me mató otra vez me mató otra vez el mismo tipo ese me está matando ya 34 veces me ha matado este tipo bastante molesto este sujeto bastante molesto este sujeto ok perfecto llegamos arriba ok por favor llega llega arriba gracias ok volvimos a esta parte esta ridícula ridícula parte ok lo que voy a hacer esta vez va a ser pensar como como subir voy a tratar de subir de este lado ok vamos a hacer que lo tire de nuevo ok ya lo tiró y ahora por favor tira esa cosa muy bien ok y la matamos perfectísimo y ahora esto lo hacemos ok no sé qué estoy haciendo creo que tengo que llegar a lo azul ah entiendo 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 tengo que llegar a lo azul no ok 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 comprendo a ver cómo lo hago ok listo ya llegamos bien uy esa parte fue bastante entretenida bastante complicada eh llegamos al 4 quedan 4 pisos más y terminamos la partida y tenemos otra vez 80 no sólo podemos guardar otras 3 veces hay que tener cuidado con con cuántas veces puedes hacerlo les aconsejo apagar el internet antes de empezar a jugar con el internet si se las guía si se la guía bastante pero sin uy cuando quito el por favor tengo el internet apagado me tengo el internet apagado me siguen saltando los anuncios que se detiene el juego que se detiene el juego esperando esperando estoy esperando vamos rápido por favor no quiero no quiero no quiero regresame a la partida por favor al juego también le falta optimización es igual que este otherworld les falta bastante optimización pero son bastante entretenidos cargada por favor cargada por favor cargada por favor cargada por la partida gracias que te costaba que te costaba y ahora que se me cerró el juego y se abrió de nuevo como que va va con muchísimo mejor fluidez tengo que tener cuidado con esto y vamos al 3 uy pasar el 3 el 4 está muy sencillo ok uy y matamos a este sujeto listo nos quitamos el problema y ahora este tipo ok ok esas son casi frutas uy no 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 iba a ser que son frutas gratis uy llegamos al segundo y ponemos esto ya vamos a pasar el juego está el juego está bastante divertido eh uy no y uuuh eso eso sí es bastante interesante me están llegando mensajes como me llegan mensajes tengo la internet no ya sé que está pasando señores apague el wifi pero no apague los datos por eso me llegaban y las notificaciones me llegaba todo eso dios que tonto eso fue completamente mi error les pido ahí una disculpa no es culpa del juego eso fue completamente mi error tenía apagado el internet pero dejé prendidos los datitos ok esa parte es complicada eh esa parte es complicada igual me ven el anuncio ya ni siquiera sale ya ni dura eh ah por favor a ver como como hago esa parte eh no 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 tiene que tiene que ser un timing casi perfecto creo que ahora no 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 es malísimo el timing este eh es que como tú no controlas exactamente a donde está yendo el sujeto este creo que ahora ok perfectísimo eh ok complicado aquí uy 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 broma esa parte si está muy complicada ok ya le hicimos como hago eso y me estoy regresando al inicio del ser estoy regresando al inicio y me mató aquí lo que muero porque me mata venga venga bien 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 perfecto perfecto y aquí hacemos esto rápido como acaba de salir hacemos esto aquí no no apenas había llegado hasta ahí sigue siendo el número 2 ok hoy 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 no había hecho bien no había hecho bien porque me mató eso ok si llego si llego bien 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 perfecto no dispara perfecto y ahora no 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 te creo ya lo había hecho perfecto no es cierto estoy un poco atorado en esta parte en el nivel 2 y estoy regando más ok 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 el hecho que te muestran el tiempo que te queda antes de que acabe el nivel incluso al inicio del día puede llegar a ser un poco molesto eh como que sabes cuánto le queda el nivel antes de que se termine el día pero te lo muestran así como que mira este tiempo falta antes de que por favor lo hice bien lo hice bien si solo le tienes que picar o sea solo tienes dos movimientos dos movimientos y listo solo tienes dos movimientos listo que tan difícil puede ser que tan difícil puede ser venga ok 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 estamos tranquilos estamos jugando con calma estamos jugando con mucha mucha calma con estrategia estos juegos se ganan con estrategia por qué por qué hace eso no entiendo el problema es el personaje este el personaje este es el problema ven aquí va a salir y va a salir esa cosa es imposible para mí ok aquí por ver bien de lo que les digo jugamos con calma vamos con calma aquí no podía hacer nada ven 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 bien ahí está hoy me rebota en serio es que es que es que es que por favor por favor por favor pues quiere subir quiere subir gracias gracias ok perfecto bien medido ya estaba bien medido estaba bien medido que que me estás contando vamos a contar hasta 10 vamos a contar hasta 10 1 2 3 4 5 a ver esa parte ya 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 es ya se nota aquí un poco más la dificultad fuera de broma que ya se nota bastante la dificultad ya cuánto tiempo llevo quítate quítate no quiero el vip todavía y aquí perdí es que no te puedes ni desesperar en este juego aunque ya porque ya ya lo pasamos ok ya lo pasamos que lo pasamos ya lo vamos a pasar bien ven 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 lo que les digo ya lo vamos a pasar les dije que ya lo vamos a pasar eso está eso era parte del plan aquí ya lo podemos hacer con calmita y eso me va a dejar a mí hacerlo con calma y ya lo pasamos ven lo que les dije es que todo era parte de mi plan todo era parte del plan o sea lo pasamos a la primera y ahora vamos a por hoy hacer esto así de esa parte fue bastante interesante bastante divertida y que volvió a aparecer que lo que tengo que hacer eso rápido tengo que hacer eso rápido esa parte también me guste creo que ya 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 llegamos al final del de la partida creo que este es el último el último piso de hecho ya se nota la diferencia incluso en el color esto va a ser obviamente el final uy cuidado cuidado con eso tengo que tener cuidado porque cuando es como que hielo como que resbala mucho ven y hacemos esto hacemos esto ok tenemos que darnos prisa tenemos que darnos mucha prisa y aquí aquí tengo que salir de aquí ya uy la he regado la he regado chicos ok vamos a ver es algo sencillo haces esto haces esto saltas y uy complicado eh esta vez al menos si depende de tu timing oh por favor métete métete en el perro agujero ok esta vez depende mucho del tu timing ven y ahora tengo que hacer esto lo más pronto posible ya tengo que salir de esto ya hacemos esto uy es que es complicado es complicado esa parte eh como como le hago para que para que eso no me no me pegue eh tarde demasiado tarde mucho en reaccionar eso fue mi culpa tenemos que tener cuidado con la parte de la de la izquierda eh aquí ya tenemos que salir y es que la parte de arriba como se hace es que la parte de arriba como lo hago porque comienzan a caer los picos y entonces entonces me matan o sea yo se que va de eso el juego pero venga hazlo de una vez que es el último nivel que te cuesta hacerlo no es tan complicado o sea haces esto haces esto saltas para acá saltas para allá bien salta bien por amor de dios cabezón puedes hacerlo por favor excelente ya nos vamos de este lugar uy le he regado 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 ah saben que es es bueno este juego que te quita el estrés ustedes dirán que no te lo no te lo debería de generar una cosa así chicos a mi me lo está quitando ay dios mío jesucristo redentor porque pues vienes del trabajo de la escuela y dices oh y quieres sacar tu estrés tu coraje pues con este juego vas a sacar muchos corajes ve lo que les digo es un ganar ganar ok puedo mantenerme de que lado entiendo 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 como se tiene que pasar ok ya lo comprendí ya lo comprendí ya lo comprendí solo tengo que hacer esto un poquito más creo que ya 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 con eso bien 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 super super sencillo ya terminamos ya terminamos la partida no 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 que es esto porque salió otra vez ahí no 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 en serio no no puedo no puedo creer lo que acaba de hacer el juego eh no puedo creer lo que me acaba de hacer el juego ok ya ya está ya lo terminamos creo que van a salir aquí otra vez me mata me mata me mata me mata es que me mata yo pensé que ya lo habríamos terminado pero este juego le encanta jugar con los sentimientos de las personas no te fuiste hasta arriba cabezón te fuiste hasta arriba Yoko se llama Yoko no creo ok lo hacemos lo hacemos lo hacemos lo hacemos a la primera lo hacemos a la primera chicos nos pasamos al juego a la primera eh ok 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 solo tenemos que entrar uy 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 lo lo logramos que lo logramos que lo logramos que lo logramos ahora tengo que picar el botón y se va se va uy chicos chicos a la primera lo pasamos pueden creer que lo pasamos a la primera y sin hacer coraje o sea todo con cálculo con cálculo se puede hacer todo vean conseguí no sé tres ok si consigues oro si consigues bronce, plata y oro te dan los tres puntos en dos días consigues otro en tres días consigues otro personaje un juego bastante bastante divertido espero que les haya gustado nos pasamos a la primera quiero saber si ustedes también se lo pueden pasar a la primera como yo sin utilizar ningún checkpoint sin morir ni una sola vez chicos espero que les haya gustado el video si es así deja tu like tu comentario y compártelo con tus amigos adiós